Y en este sentido hemos venido trabajando intensamente a lo largo y ancho del Estado para construir nuevos hospitales, pero también rehabilitar los existentes. No se trata de tratar de reinventar el gobierno cada sexenio, se trata de tomar como base lo que se haya hecho en el pasado, fortalecerlo y mejorarlo y donde se requiere, como fue el caso de Tezuitlán o de Cholula o de Acatlán, hacer un nuevo hospital. En este caso hicimos la evaluación y con una inversión de 20 millones 165 mil pesos dejamos este hospital como nuevo y no sólo en términos de la infraestructura, sino también en términos de su equipamiento.